Quebo' ccs que dme' en el bote Yo Mandy Clerk No ¿Dime' López Pahrão? Estoy... Tirando pinzas pa' que el brillo no me baje Tirando pinzas pa' que el brillo no me baje Bózala a la cámara cirälate Tirando pinzas pa' que el brillo no me baje Tirando pinzas pa' que el brillo no me baje Tirando pinzas pa' que el brillo no me baje Bósala la cámara Soumalte Somos pupiá con la mente de pillo Ni cadena ni pusera 한�porque yo soy el brillo Si no lo portas papel que no pasas el cepillo Me mantengo humilde a nadie y humillo Pipireto siempre con mi melaje Tirando pistas pa' que brillo No me baje de pie a cabeza Modos salvajes Sigan viendo sin tanto visaje Ven y juguemos a golosos Ven y juguemos a golosos Ven y juguemos a golosos ¿Y cómo dice coro, pepo? ¿Cómo dice cómo? Tirando pistas pa' que brillo no me baje Tirando pistas pa' que brillo no me baje Tirando pistas pa' que brillo no me baje Pózale a la cámara, así cálate Tirando pistas pa' que brillo no me baje Tirando pistas pa' que brillo no me baje Tirando pistas pa' que brillo no me baje Pózale a la cámara, así cálate Ven y juguemos a golosos Tú da gacha y yo te lo Bueno, querías un aletoso Caperucita estoy ready pa' ti me puse pintoso, mami En la calle yo soy la pampara En el barrio se huele a luz, yo soy la lámpara Este unidor que busca brillo si quiere pegar Pero yo ando VIP pa' las exclusivas Ven y juguemos a golosos Ven y juguemos a golosos Ven y juguemos a golosos Y como dice coro, Eulín Tirando pistas pa' que brillo no me baje Tirando pistas pa' que brillo no me baje Tirando pistas pa' que brillo no me baje Pózale a la cámara, así cálate Tirando pistas pa' que brillo no me baje Tirando pistas pa' que brillo no me baje Tirando pistas pa' que brillo no me baje Pózale a la cámara, así cálate Oye, ponte a ti la pinta, papi Que si no hay brillo no hay mujeres Pa' pasarle cepillo Dímelo, José Payares Oye, Pacho, Ángelo Dímelo a Martelo que A mi Jiménez Sigan viendo Eje, Eulín San Andrés presente